Yo, periodista. Nos llegan las siguientes imágenes de choferes de las líneas de micro 52 y 110. Estos protagonizaron una pelea en pleno centro de la ciudad. A los migreros no les importó que el altercado paralizara el tráfico en la intersección de las calles Irala y Vallegrana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.